La conferencia sobre el futuro de Europa es una oportunidad única para que los ciudadanos europeos debatan sobre los retos y las prioridades de Europa. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea se han comprometido a escuchar a la ciudadanía y a dar seguimiento a las recomendaciones formuladas. En la conferencia sobre el futuro de Europa se están debatiendo desde hace un año los problemas actuales y las perspectivas de futuro de la Unión Europea que pueden cristalizar en un modelo más federal e incluso en una reforma de los tratados. Pese a la importancia de los temas que se están abordando, es poco significativa la repercusión en los medios. De ahí que nos haya parecido de interés un debate entre dos especialistas sobre los objetivos, la composición y el funcionamiento de la conferencia. Nos acompaña Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y coordinador del Máster de la Unión Europea que nos presenta a su invitado. Tenemos hoy con nosotros aquí a Pache Aldecoa, que es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Computense de Madrid, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y representante de España en el Pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En el ámbito de las enseñanzas de la UNED hay bastantes, sobre todo tenemos un máster en Unión Europea, un doctorado en Unión Europea y hemos pensado que era muy interesante tanto para nuestros estudiantes de la UNED como en general dar a conocer qué es lo que se está haciendo, se ha hecho y las perspectivas sobre el resultado de esta conferencia sobre el futuro de Europa, que aunque a veces hemos oído hablar en los medios y los académicos sabemos de qué trata, probablemente hay muchos ciudadanos que no lo saben o que les suena algo el nombre, etcétera. Entonces, lo primero le quería agradecer que esté aquí con nosotros y agradecer también a la profesora Mónica Guzmán, que es la que ha impulsado esta emisión y preguntarle precisamente empezar por este aspecto, ¿no? ¿Para qué sirve o para qué ha servido esta conferencia sobre el futuro de Europa y cuáles son sus objetivos? Pues muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho, Carlos, de estar aquí contigo, que somos especialistas en el tema, aunque de distintas perspectivas. Yo en Constitucional, yo en Relaciones Internacionales y estoy encantado de poder hablar sobre la conferencia. La conferencia lleva un año en funcionamiento. Ha tenido hasta ahora cinco plenos. La conferencia se crea como consecuencia de que la presidenta de la comisión, en su investidura, se compromete a convocar una conferencia sobre el futuro de Europa con representantes de las instituciones, los representantes de los ciudadanos y la sociedad civil. Muy importante, decía, en pie de igualdad, con fuerte participación de jóvenes y abierta a la reforma de los tratados, con objeto de adecuar el modelo de la Unión y sus instituciones y sus competencias a la nueva dinámica que está surgiendo en Europa, especialmente después de las decisiones importantísimas a nuestro juicio de carácter federal adoptadas como consecuencia del COVID, es decir, el plan de recuperación y el fondo de nuevas generaciones, que claramente son federales. Y por lo tanto, la conferencia lo que trata es de adaptar, hacer propuestas para adaptar la Unión Europea y sus instituciones a las nuevas circunstancias en que vive la Unión. Por un lado, en aquel momento se veía el tema de la pandemia y las decisiones importantísimas que se habían dado. Ahora existe otra novedad. Desde el 24 de febrero, con la agresión de la República Rusa al país, Estado soberano de Ucrania, las cosas se han acelerado, se han complicado. Y en la conferencia se ha notado enormemente que hay una nueva percepción de la necesidad de un cambio profundo. Si hasta ahora, en los plenos anteriores, se estaban barajando propuestas puntuales, e incluso propuestas puntuales en los tratados. Ahora se empieza a plantear la necesidad de un cambio profundo, de convocar una convención, avanzar en el modelo federal, de equilibrar este modelo que tenemos de federalismo intergubernamental por más federalismo y menos intergubernamental, es decir, más peso al Parlamento, superar la unanimidad en las decisiones, en los pocos asuntos que quedan, especialmente en el ámbito que yo toco en la política exterior, pues parece que hay una demanda completa como consecuencia de eso. Y por lo tanto, en el último mes y medio han cambiado las circunstancias. Y hay la posibilidad de que haya un cambio muy profundo. Digo que hay la posibilidad. Porque la conferencia lo que hace es propuestas, pero luego al final todo depende de lo que se diga las instituciones, de todas las instituciones. Claro, lo de Ucrania ha influido, pero fue a partir del 24 de febrero. ¿La conferencia desde cuándo lleva trabajando? Porque han sido cinco plenos. Se convocan en marzo del 2021, pero ha ido muy retrasada. Especialmente, que nunca se dice, porque entre los tres copresidentes, que es el representante del Parlamento, el representante de la Comisión y el representante del Consejo, no se entiende. Ahí surge el deseo del copresidente del Parlamento Europeo, que es en el que, de hecho, de alguna manera lidera, que es Guy Verhofstadt. Y la Comisión y el Consejo no acaban de estar muy contentos. Además, remolonean un poco, ¿no? Sí, sí. Y no acaban de aceptar los cambios profundos que plantea el Parlamento. Por lo tanto, no sabemos cómo se va a desarrollar. Claro. Al final, la conferencia va a plantear estas propuestas, que salgan si hay un acuerdo, que supongo que sí que lo habrá, o por lo menos por lo que dices... Hay la posibilidad de que haya un acuerdo profundo. Y luego, claro, pero el problema es que luego vendrá la Comisión, vendrá el Consejo con los... No, pero están dentro. Es decir, los cuatro pilares. O sea, si ellos firman el acuerdo, digamos, si ellos votan el acuerdo, ellos al final se comprometen a que eso salga adelante. Yo lo interpreto así, aunque hay muchas interpretaciones. Los cuatro pilares que al final tienen que redactar las conclusiones son la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales. Y los ciudadanos y la sociedad civil a la que yo represento, tenemos posibilidad de modular un poco ese acuerdo. Pero van a hacer, teniendo en cuenta todos los trabajos de la conferencia y de las nueve grupos de trabajo, se van a plantear unas conclusiones. En esas conclusiones yo entiendo que va a comprometer a todas las instituciones. Y concretamente, la presidencia francesa quiere, hombre, capitalizar los cambios profundos que se puedan realizar. Luego, una cosa son las conclusiones, otra cosa que el Consejo Europeo posterior puede convocar incluso una convención. Hay tres copresidentes, como acabas de decir, pero luego, ¿cómo se ha compuesto esa conferencia? Es decir, se ha compuesto por 108 representantes del Parlamento Europeo, 108 de los parlamentos nacionales, 154, dos por cada gobierno, que son 27 por 2, 54. 12 representantes del Comité de las Regiones, otros 12 del Comité Económico y Social, más 8, no estoy seguro, 8 o 10 de los interlocutores sociales, 80 de los ciudadanos, 8 de la sociedad civil y 27 representantes de la sociedad civil de cada uno de los Estados miembros. Yo estoy en ese capítulo, que representa España. ¿Y los ciudadanos cómo han sido elegidos? Pues esto es una parte problemática. En cuatro paneles, 200 cada uno. En principio, a sorteo, pero no ha sido a sorteo, porque sortear entre 450 millones es muy complicado. Se ha hecho como si se hace una muestra para una encuesta. Tantos hombres, tantas mujeres, tantos del campo, tantos de la ciudad, tantos de nivel de estudio alto, tantos... Y luego, en función también de si aceptaban o no aceptaban, ¿no? Sí, pero si no, buscaban otro equivalente. Ya. Pero ha aceptado todo el mundo. Y eso, sí, ha aceptado todo el mundo, pero no todo el mundo sería europeísta, no todo el mundo será... No, no, claro que no. Y ahí, ¿eso cómo se ha resuelto? No se ha resuelto. Nunca se habla de esto, pero... ¿Hay personas que están ahí que no creen en el asunto? Sí, que no sabían ni que existían. Claro, a mi juicio, esa es una de las dificultades de la conferencia, que el proyecto europeo lo ha hecho la sociedad civil organizada, como tú bien sabes, desde el 48. Han sido los grupos que se han manejado ahí, los que estuvieron en la guerra, los que han... Aquí han querido darle importancia al ciudadano medio. Y a mí no me parece mal que algunos, pero 80 y solo 8 de la sociedad civil, que tienes organizaciones, que tienes cientos de miles de gente que viene planteando esto desde sus orígenes. Claro, son mucho más representativos. Eso es, quedan desequilibrados. Ya. Y sobre todo el método, pues tampoco. El método es que han hecho ellos cuatro grandes paneles y han hecho cuatro grandes conclusiones. Ahora no las quieren cambiar. Eso tiene su dificultad. Y una pregunta, ¿los plenos son online, presenciales? Presenciales. Aunque con el COVID se han admitido algunas veces que se participe online. Y duran varios días, claro. Y son en Bruselas, habitualmente. En Estrasburgo. En Estrasburgo. En Estrasburgo. ¿Y físicamente en la sede del Parlamento? Sí, sí, en la sede del Parlamento. Y en esta ocasión ya han advertido que son solamente presenciales. Es decir, se retransmite para todo el mundo. Pero los que participan tienen que estar ahí. Eso. Yo creo que es una buena solución. Vale. Y entiendo que, bueno, la conferencia ha funcionado organizándose en grupos de trabajo, ¿no? En comisiones. Nueve grupos de trabajo. ¿Y ahí? ¿Qué son? Sí. El primero es cambio climático. El segundo, digital. El tercero, salud. Por ejemplo, en esos grupos hay bastante consenso. El cuarto es la Unión Europea en el mundo. Es en el que estoy yo. Ahí no hay consenso. Claro. Ahí hay una visión muy nacionalista. Por ejemplo, una cuestión que está muy clara ahora. Que es superar la unanimidad en materia de política exterior. Y, bueno, pues tú sabes mejor que yo que la unanimidad 27 es muy compleja. Ya, pero bueno, eso es verdad, que es muy complejo. Pero es que la Unión Europea se ha construido sobre ese principio. O sea, siempre se ha mantenido la unanimidad. Entonces, levantar eso es complicado. Bueno, eso es complicado. Pero no quiere decir que no se pueda ni se deba. Ya. En temas económicos ya está levantado. Sí, es verdad. En casi todos los temas. Queda política exterior, fiscal y poco más. Pero a los ciudadanos, sobre todo en los países chiquitos, les cuesta trabajo. Porque la alternativa entienden que es la mayoría cualificada. Y ellos quedan entonces postergados. Porque, sobre todo, hace falta el 60% de la población. Y si ellos tienen muy poca población, y entonces, como la mayoría cualificada no quieren, no acaban de admitir que hay otras fórmulas intermedias como la que estamos proponiendo. Pues no mayoría absoluta, pero mayoría de dos tercios, tres cuartos. Si lo que hace falta es que no uno se paralice. Y además uno, hablando con claridad, ahora es Hungría. Porque incluso Polonia está cambiando de posición. Porque le ha tocado recoger a los inmigrantes. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho de común acuerdo con la Unión Europea y ha cambiado el clima. Y además la Unión Europea le va a ayudar, o le ha ayudado, o lo va a financiar. Hay otro clima. Está claro. Lo de Polonia, yo creo que la guerra de Ucrania ha sido clave para que el problema polaco esté ya... Se vea de otra manera. Y se negocie todo. Y va a estar en vías de solución. Hay buena colaboración que no había hace tres meses. Está claro. Para buscar soluciones. Sin embargo, lo de Hungría es muy preocupante. Con las últimas elecciones, otra vez Orban sacando... Es un secreto a Voces que está colaborando y que consigue precios más bajos de gas. Bueno, pues es una dificultad. La fórmula que se está adaptando parece que es... Porque Hungría no quiere participar en la compra común. Es como las vacunas. Lo importante que fue que se comprara común la Unión Europea, que al principio decía que aquello no iba a funcionar. Pues ahora se ha planteado lo mismo. La compra común del gas, del petróleo, incluso del carbón. Pero la fórmula que parece que van a adaptar es que Hungría acepta que el resto haga lo que quiera. Y que ellos hagan lo que quiera. Son fórmulas transitorias por las que hay que pasar. ¿Los ciudadanos seleccionados de Hungría representan lo que políticamente...? No. Igual que los demás. Yo tengo una hongara al lado que no quiere hablar de política, pero que se le ve una mujer abierta. Ya. Dicho sea con claridad. Ya, ya, ya. Pero tampoco quiere el lío. Claro, claro. Bueno, y de los grupos de trabajo, bueno, nos quedamos en las relaciones internacionales. Entonces, ese es muy importante. Pero ¿hay algún otro así que sea relevante...? Sí, después está democracia, que precisamente... Estado de derecho, claro, sí. Estado de derecho, precisamente es de donde se toca el tema de la doble lista, que íbamos a hablar después, en su caso. Está el tema de migración, que también es importante para nosotros. Y está el tema de juventud. Bueno, y económico y modelo social. Esos son los nueve grupos de trabajo. Y de cara a España, de lo que se está decidiendo ahí... ¿Qué efectos puede tener España? Yo creo que lo primero, el modelo. España, sea uno de los países que se refuerce el modelo europeo federal, le va a beneficiar. Los grandes pueden funcionar solo, pero nosotros que somos casi grandes, estamos más a gustos en un modelo federal, más fácil. Y sobre todo, economía. Que tenemos fondos europeos, una barbaridad. Y más ahora. El que se refuerce el modelo federal, política social, hasta ahora no tiene competencias casi la Unión. Claro. Quieren meter el protocolo de Oporto entero. Jornada, salario mínimo, aunque sea proporcional. Todo eso, a mi juicio, refuerza el modelo español. Migraciones. Nosotros tenemos ahí un problema fuerte. Que es curioso. Antes Polonia no quería saber nada del reparto de... Ahora sí, la vida va cambiando. Ahora la idea del reparto ya está bastante aceptada. Fíjate tú cómo cambian las cosas en dos meses. Bueno, queda Hungría todavía en eso también. Pero a Hungría le pillarán por otro sitio. Que va a ser que no le van a dar fondos sino de nuevas generaciones. Que todavía no se ha empezado ni a estudiar. Ya. Porque de momento está sancionado. Luego, siempre hay recursos. Lo que es importante es que va cambiando. Y sí, o sea, si se avanza a nivel federal, o sea, en el fondo lo que estás comentando es que las decisiones, sobre todo, no se tomen por unanimidad y que sea un criterio más de tipo federal. ¿Eso puede tener algún tipo de influencia en España en nuestra propia organización territorial? Se te nota que eres profesor de Derecho Constitucional. No, y que voy pensando en qué pasa con... Eso es posible. Pero yo hasta ahora... ¿Sabes, Paco? Es que a mí, Pachi, hay una cosa que me preocupa. O sea, tenemos, de hecho es un proyecto de investigación que tengo en marcha sobre educación cívica y democrática. Y estamos viendo un poco la identidad del ciudadano, ¿no? Entonces, lo que estamos percibiendo, bueno, y de hecho está escrito en muchos libros y trabajos, es como que se están reforzando los vínculos de identidad más localistas, ¿no? Y no va lo solo de los independentismos, que también, pero sí. Y luego empezamos a hablar de la ciudadanía europea, la ciudadanía global, pero el papel, digamos, la ciudadanía que era el origen del concepto, la ciudadanía vinculada a tu pertenencia al Estado, a la comunidad política estatal en la que tú estás inserto, es como que se difumina en algunos países, ¿no? Entonces, por lo menos en España. Y eso me preocupa. Entonces, claro, si a nivel europeo vamos a una Constitución más federal, que es lo que debería ser, o sea, no sé hasta qué punto eso nos va a influir también internamente en que el Estado deje de tener una presencia... ¿Es por dónde voy? La pregunta iba por ahí. Entiendo perfectamente. El Estado de momento está muy fuerte. Y en España también. Son dos debates que procuro separar. Porque el debate federal en España está muy verde. Mientras que el debate federal en Europa, sobre todo ahora, la CEPTANA está como concepto. La húngara que tengo al lado lo ve clarísimo. Otra cosa es que algunos gobiernos pongan algunas pegas. Pero el debate federal en Europa está muy hecho. En el último eurobarómetro está el 70% o algo así. Por lo menos algunos avances. No todos. Algunos avances. En estos temas que estamos viendo. Migración. Joder, es imprescindible que se repartan los que hay, ¿no? Que hay un sistema de reparto. Que no se quiso la vez anterior, cuando teníamos nosotros y los demás no tenían. Pero ahora las circunstancias obligan. O el tema que estamos hablando de la compra del petróleo o del gas. Es imprescindible. Se le está pagando a Rusia mil millones al día. Sí, lo comentó ayer Borrell. Lo oí en las declaraciones, ¿no? No, no lo oí a Borrell. Sí, ponía el contraste de, vale, hemos aportado mil millones de euros a Ucrania. Eso es lo que pagamos cada día a Rusia por el gas, lo dijo. Esa es la cifra que yo manejo. O sea, que desde que empezó la guerra son ya 35.000 millones con los cuales se han podido seguir comprando armas. Ahí tienes que tomar una decisión federal. Que es decir, compran la comisión y nos va a salir más barato. Aparte que aquí en España hay el perjuicio de que nos va a salir más caro. Eso no es verdad. Las medicinas que se han comprado... Pero comprar la comisión, estamos hablando de comprar a Argelia y tal. Hay gas, por lo visto. Muchísimo. Lo que pasa es que nos han vendido que solo Rusia. Ya, ya, ya. Y por lo visto llevan ya un mes buscando gas. Pues si ahora el gas de Venezuela, que hasta ahora era... Sí. Los americanos no solo le van a comprar todo lo que quieren, sino que le van a mejorar las instalaciones. Sí. Bueno, es que en caso de Venezuela ha venido Dios a verles, porque es que esto es... Llegó a decir qué bandera más bonita la americana. Tienen rafinerías cerradas y... Le van a poner al día. Claro, ahora van a... Sí, sí. Es decir, gas va a haber. Sí. O hay. Sí. Y barcos hay. Y aunque no sea el tema, pero, perdona, tú eres de Relaciones Internacionales, al final, supongamos que todo esto funciona y que el aislamiento a Rusia le provoca a Rusia... Un colapso. Un colapso. ¿Es posible esto o no? Es el intento. Ya. Lo que puede ocurrir, cualquiera sabe. Pero no puede reaccionar... Pero lo que sí podemos decir es que se están tomando medidas muy serias en esa dirección. Y podemos decir... Pero ese tipo de medidas, Pachi, ya sabemos todos que al final a los países afectados las empiezan a acusar con un poquito de retraso. Entonces, porque, claro, pueden ir sobreviviendo... Empiezan a ser conscientes de que si se hace de forma global, el efecto que tiene actualmente se va a reducir. Yo creo que eso está claro. Lo que pasa es que es normal que a las opiniones públicas les cueste trabajo. Pero hay dos hechos incuestionables. Primero, que la guerra no ha salido como se pensaba Putin. No, claro que no. Segundo, la reacción europea ha sido mucho más potente de lo que hubiéramos pensado los que nos dedicamos a eso. No, es que, fíjate, muchos, yo por lo menos, después del Brexit, estábamos un poco deprimidos, ¿no? Porque veíamos que... Pues yo no. Yo sí, pero y ahora con la... Yo no, por una razón. ¿Por qué es más fácil tomar decisiones en el Reino Unido? Bueno, eso en parte es verdad. Porque ellos ponían siempre palos en las ruedas, ¿no? Hubiera sido imposible. El fondo de nuevas generaciones con el Reino Unido dentro. Pero, desde luego, lo que yo tengo claro y todos tenemos claro es que la guerra ucrania ha servido para reforzar, o sea, lo que hemos hablado de Polonia, ¿no? Ahora mismo nos queda solamente como díscolo Hungría, pero el resto estamos todos muy unidos. Incluso países que no están dentro de la Unión quieren entrar en la Unión y se han plantado por primera vez entrar en la Unión. Bueno, por primera vez en serio, digamos. Algunos países nórdicos, tal, ¿no? Entonces, esto claramente nos ha reforzado. Bueno, no hay mal... Más necesarios que nunca. Claro. Y la opinión pública sí se da cuenta, con retraso. Hay una opinión pública nacional que no sabe más qué poner pedas. No aquí, en todos los sitios. Pero empieza a... Y esto en la conferencia, como decías tú antes, se ha notado, ¿no? Se ha notado y en los discursos han cambiado. Completamente. Ahora el debate es hasta dónde llegamos. Ya. Hasta dónde avanzamos. Claro, incluso el Consejo y la Comisión, que podían ser más remolones, ahora tienen que integrarse más en el acuerdo. Efectivamente. El Consejo está más callado. La Comisión parece que está decidida. Pero sobre todo los dos, los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, ahora no hay nadie. Antes había algunos, los representantes de los estados que hablaban en contra, el representante polaco. Ahora el representante polaco está remando a favor. ¿Cómo se eligieron los representantes de los parlamentos nacionales? Cada parlamento nacional elige los suyos. Elige uno suyos. O sea, sí. Una delegación. En el caso español hay cuatro. Uno por cada partido político. De los principales. Ya, ya, ya. Sí. En la conferencia en España hay 19. Cuatro del Parlamento nuestro. Creo que son ocho o diez del Parlamento Europeo. Dos por parte del Gobierno. Uno, que soy yo. Otros tres por parte de las regiones. Y uno o dos por parte de los interlocutores sociales. También es interesantísimo, que no se suele ver, que los interlocutores sociales se ponen de acuerdo. Tienen casi todo. Van a una posición común. Hay que hay sindicatos, empresarios. Sí, pero tienen una posición común muy clara. Ya. Pelean antes. Se ponen de acuerdo y luego defienden el acuerdo. Eso es el Comité Económico y Social. Y en el Comité de las regiones empieza a pasar algo parecido. Y una pregunta. Se ponen de acuerdo. Pero claro, entre pleno y pleno hay contacto entre los... Se trabaja. Online, claro. Se trabaja o no. Los sindicatos están ahí todo el día. Y empresarios también. Sindicatos y empresarios tienen ideas muy claras. Y muy positivas. Y muy de avanzar. Bueno, yo creo que el reflejo en el caso español es un reflejo europeo. Lo que está ocurriendo en España que sorprende. Es el reflejo de lo que está pasando habitualmente en la Unión Europea. Claro, no hay una opinión pública europea. Pero sí que hay opiniones públicas nacionales. ¿Eso cómo ha influido en el desarrollo de los trabajos de la conferencia? Poco. Poco. En el caso español no hay opinión pública. No han seguido. Es un gran tema que yo no sé por qué. Pero prácticamente nada. Ni siquiera hay periodistas siguiendo los debates. Españoles no. Franceses, alemanes, holandeses, belgas. Españoles no. Es curioso, ¿no? Algunos fuertes. Hombre, quizá también porque al ser en Estrasburgo y no ser en Bruselas, pero... No tiene nada que ver con que viajen. Ya, ya. Esto es una cosa que a mí me llama la atención. Pero mis compañeros me dicen que no lo diga mucho porque los periodistas se cabrean más y entonces va a ser peor. Ya. No, pero bueno, es verdad que no se ha hablado... No, no se ha hablado nada. Al principio, cuando hemos empezado, yo he dicho que algo nos podía sonar de haber visto en la prensa, pero... Pero sonar, sonar. Sobre todo al principio vimos algo, pero... Y es llamativo también que esos ciudadanos que están participando ahí no hayan tampoco estado en los medios, ¿no? O sea, porque eso es interesante, ¿no? Para un periodista, tener delante a un ciudadano que está participando en eso y preguntarle esa experiencia estaría bien, pero incluso... Sí, sí, sí. Pero los comentarios que han salido en la prensa son de cosas anecdóticas. Ya. De los españoles o de los alemanes. La primera vez que suben un avión, la primera vez que va a un hotel bueno, la primera vez que no sé qué, que le gusta mucho Estrasburgo, que les han tratado muy bien. Ya, pero no del contenido. No, muy poco. Yo no he visto nada. Luego, son noticias y en algunos programas he visto que les ha parecido muy bien, pero no dicen de qué están hablando. Bueno, y entonces, supongamos que la conferencia llega a un acuerdo, como hemos dicho antes, y que ese acuerdo se plasma en un texto, ¿no? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Porque, claro, ese acuerdo puede llevar consigo una reforma de los tratados, que eso tendrá que articularse a través del Consejo, del Parlamento, etcétera, ¿no? Exactamente. Puede haber tres hipótesis. Una, que no salga prácticamente nada al final. Dos, que salgan acuerdos puntuales. Quiere decir, por ejemplo, en materia de salud, hay un acuerdo en el grupo de trabajo de que hay que reformar dos artículos para que tenga competencias la Unión Europea frente a las pandemias que no tenía y que se ha tenido que tomar. Todo el mundo está de acuerdo en eso. O en materia del fondo de, en el 163 o 67, que es el fondo frente a regiones desfavorecidas e incluir lo de las tres españolas de despoblación. Pues hay un cierto acuerdo. Y hay así Unión Bancaria, Unión Fiscal. Hay cierto acuerdo. Pero ¿y esos acuerdos crees que son acuerdos que representan...? Unos exigen reforma de tratados y otros no. Ah, vale. Pero que se harán puntualmente, que pueden ser por el método simplificado. Y por último, hay una tercera hipótesis. Que el acuerdo sea mucho más profundo, ¿no? Eso es. Convocar la tercera convención para la reforma de los tratados en clave federal. Esas son las tres posibilidades. Que esa hipótesis última, en parte, la conferencia se piensa en esa posibilidad, ¿no? Va a ser una de las posibilidades. Precisamente, la guerra ha abierto esa posibilidad. Porque no es solo la política exterior. Es reforzar la economía europea. Es reforzar la política social europea. Es reforzar el modelo europeo en su conjunto. Es arreglar el tema de las migraciones. Es darle más peso a las instituciones. Ampliar sus competencias. Eso es lo que hace cuatro meses no creíamos. Había la primera y la segunda hipótesis. Se ha abierto la tercera hipótesis. De un cambio profundo en el modelo europeo. Y, fundamentalmente, lo defiende el Parlamento Europeo. Y, en parte, los parlamentos nacionales. Y esperemos que la comisión, el consejo y, en su caso, los otros comités, se vayan sumando a ellos. Desde luego, nosotros, la sociedad civil, defendemos eso. Y una cosa, claro, yo creo que todos, vosotros desde vuestra área, nosotros en Constitucional, los que hemos trabajado los temas de derecho europeo, hemos defendido siempre que el Parlamento siga avanzando. Y que siga dando pasos hacia constituirse en un verdadero parlamento, como en un Estado federal, digamos. Pero, claro, ese tipo de propuestas que, a lo mejor, salen de la conferencia, porque en la conferencia hay mayoría de representantes parlamentarios con relación a los otros, pueden ser vistas con recelo por la comisión y por el Consejo. ¿Tú crees que eso podría triunfar? Ese es el tema de la negociación. Pues no sabemos. Pero está claro que el Parlamento quiere derecho de iniciativa. Que el Parlamento quiere un montón de cosas. Claro, pero los jefes de Estado, o sea, yo creo que los Estados no van a renunciar a su capacidad de colegislar. Bueno, de colegislar, no. Pero, por ejemplo, aceptar la iniciativa, a lo mejor sí. Ah, bueno. O el tema de las listas. Las segundas listas parece que ya está medio aceptado. Ya. Las listas transnacionales. Es decir, algunos pasos se van a dar. Y gracias, aunque sea una tragedia, al viento que viene de la guerra, hay una percepción común de que es mejor hacerlo en conjunto que hacer individualmente. Que el Estado Nacional, frente a una catástrofe de esta naturaleza, solo tiene poco que hacer. Mientras que juntos pesamos. No, pero fíjate, lo de la guerra es un drama, porque hay miles de muertos y es un drama. Pero yo creo que es una deuda que tendremos con Ucrania en el futuro, ¿eh? Sí. Porque, y que ha acercado mucho más a Ucrania, a la propia Unión Europea. O sea, yo creo que ahora nadie duda de que eso hay que intentarlo. Hay que... Hay que resolverlo, pero los otros cuatro países que están a punto de entrar también. Claro. Es decir, en el sentido de la ampliación y a la hora de tener que pagar la reconstrucción de Ucrania... Europa tiene que ser la que ponga... Pero es mucho más fácil todos juntos... Claro. ...que uno a uno. Y que sea con un fondo parecido al de las nuevas generaciones. Ya. Que no país a país por cuotas. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos que terminar. Pero bueno, creo que terminamos con este mensaje de optimismo, porque en fondo lo de la guerra nos ha golpeado a todos. Pero no hay mal que por bien no venga, podemos decir. O sea, que para la Unión Europea esto puede ser un punto de inflexión, ¿no? Se visualiza la necesidad. Sí. Y eso, mucha gente que incluso era escéptica, se ha europeizado con este movimiento. Entonces, como decía antes, es una deuda que tendremos con los ucranianos para siempre, creo yo, ¿no? Tendremos que hacer la reconstrucción. Y ojalá esto dure poco. Ojalá que Putin... En la medida en que avancemos, va a durar menos. Ya. Y la conferencia, pues bueno, también es interesante esto, ¿no? Y que en el fondo las circunstancias han reforzado el propio papel de la conferencia y de los propios integrantes de esta conferencia sobre el futuro de Europa. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias a Pachi Aldecoa. A ti y a vosotros. Encantado siempre de colaborar con la UNED. Fenomenal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Aplausos. 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 Aplausos.